El excarcelado político Bayron Estrada denunció esta mañana ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos sobre el asedio que ha venido sufriendo su familia por parte de la policía y paramilitares. Como familia, en nombre de mi familia, hemos acudido a la CPH a interponer formal denuncia de amenazas de muerte, intimidación y asedio constante desde hace ocho meses por parte de la policía orteísta en León, quienes encabezan todas estas acciones terroristas, estas acciones criminales de amenazas de muerte en mi contra El abogado de la CPH, Pablo Cuevas, afirma que las autoridades policiales están obligadas a brindar protección aún más cuando el excarcelado cuenta con medidas cautelares. Es evidente que constitucionalmente, como ciudadano, él tiene sus derechos, solo ha ejercido o ha tratado de ejercer estos derechos constitucionales, lo cual, lamentablemente, para las autoridades es un acto subversivo el que el ciudadano se exprese bajo la cobija constitucional. Es también evidente que las autoridades o que el Estado de Nicaragua, a través de la autoridad, está obligado a brindar protección al ciudadano Bayron Estrada, que por una omisión o una acción a él le sucediera algo, es responsabilidad directa de las autoridades nicaragüenses, de que, y por ende, nosotros como comisión estamos documentando las denuncias de Bayron, estamos atentos y estamos dándole acompañamiento y utilizando la norma jurídica por excelencia, que es la constitución política, estaremos haciendo o diligenciando las medidas que sean necesarias dentro del marco de la ley para procurar la protección y la exigencia de la protección del Estado al ciudadano Bayron. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.